Biología. Prefacio. Los principios de biología pueden estudiarse empleando como modelo la rana, el tiburón, la margarita, un helecho, incluso el colivácilo. Sin embargo, la mayor parte de estudiantes tienen particular interés por la biología humana, la estructura, función y desarrollo del cuerpo del hombre. Quizás por su deseo de estudiar medicina, odontología u otra ciencia de la salud, o simplemente por un interés narcisista acerca de cómo está constituido y cómo funciona su propio cuerpo. En las primeras ediciones de esta obra se insistió acerca de los aspectos humanos de la biología y el estudio del hombre. Esta edición amplía y confirma dicho enfoque. Como las anteriores, no es ni un texto enciclopédico ni un texto resumido. Intenta presentar los conceptos de la biología y su importancia para el ser humano en forma interesante y comprensible. Los cambios en la séptima edición reflejan el desarrollo constante y rápido de las ciencias biológicas. Nuestra comprensión de los acontecimientos biológicos a nivel molecular, celular, de organismo y de poblaciones ha ido incrementándose rápidamente. Se han logrado adelantos notables en los últimos años acerca de muchos aspectos de las ciencias biológicas, pero para ser comprendidos y plenamente apreciados, estos descubrimientos más nuevos deben considerarse sobre el fondo de los aspectos más clásicos de la biología. Estos adelantos no sólo han ratificado la unidad básica de la vida, sino que han demostrado la similitud fundamental de los procesos vitales en todos los organismos. Las exposiciones acerca de estructura y organitos celulares, ciclo celular, metabolismo intermediario, funciones moleculares, síntesis de proteína, bioenergética, endocrinología, inmunología e inmunogenética han sido completamente revisados. Los capítulos que se refieren específicamente a biología general han sido escritos de nuevo. Señalo mi particular gratitud al Dr. Knott Norstock, quien leyó el manuscrito de dichos capítulos, aportó sugerencias útiles para mejorarlos y me permitió aprovechar varias ilustraciones de la obra Plant Biology, escrita por él junto con el difunto Dr. Robert Long. El capítulo sobre la evolución humana fue revisado por el Dr. Michael Charney y escrito de nuevo a la luz de sus sutiles sugerencias. Muchas ilustraciones han sido sustituidas y se han añadido otras nuevas. Los nuevos dibujos del línea para esta edición los prepararon John Hanks Master, Celeste Brennan, Linda Dunham y Susan O'Neill. En los apéntices se consideran algunos de los principios físicos y químicos sobre los cuales se funda la biología moderna y se presenta un resumen taxonómico de los diversos reinos de los seres vivos según el sistema de cinco reinos propuesto por R. H. Whiteacker. Un curso de biología general intenta facilitar al estudiante la comprensión y la apreciación de la gran diversidad de seres vivos, sus especiales adaptaciones al ambiente y sus relaciones de evolución y ecológicas. También debe insistir en la unidad básica de la vida y las similitudes fundamentales de los problemas que han afrontado y resuelto todos los seres vivos. Sin embargo nunca ha habido acuerdo general entre los biólogos sobre el orden en que deben enseñarse los diversos temas en un curso de biología general. Esto es comprensible, pues pueden exponerse algunos argumentos razonables en favor de cada una de las numerosas combinaciones y permutaciones posibles. Los diversos aspectos de la biología están íntimamente relacionados entre sí y cada uno de ellos podría ser comprendido mucho más fácilmente si todos los otros aspectos se hubieran aprendido anteriormente. Como esto no puede hacerse, excepto quizá por un estudiante que repite el curso, cada maestro debe escoger el orden que le parezca óptimo. Las distintas partes y capítulos de este texto pueden considerarse en cualquiera de varios órdenes. Una apreciación de la ciencia requiere no sólo considerar los productos de la misma, sino profundizar en los procesos gracias a los cuales se ha adquirido el conocimiento científico. En el primer capítulo damos una introducción a los métodos científicos y en todo el texto proporcionamos ejemplos de trabajo experimental para ilustrar los métodos modernos en biología. El segundo capítulo de introducción representa las generalizaciones más importantes de la biología moderna. La primera parte se refiere a las bases moleculares y celulares de la biología, arquitectura de células y tejidos y propiedades constituyentes de sistemas enzimáticos. Termina con una descripción del gran conjunto metabólico gracias al cual los sistemas vivos obtienen y utilizan energía libre mediante la fotosíntesis y la fosfoliración oxidativa. La segunda parte se refiere a organismos monocelulares y plantas, empezando con una exposición de interrelaciones biológicas, empleo cíclico de la materia e interacciones entre especies de plantas y animales. Coincide con la consideración de prokaryotas, virus, protistas y hongos. Se describen características especiales de cada división de algas y hongos, sus esclos vitales y la importancia económica que tienen para el hombre. El capítulo 9 representa las plantas terrestres primitivas y considera la evolución de musgos y helechos. Las gimnospermas y las angiospermas se describen en el capítulo 10. Estos tipos, los más numerosos y voluminosos, tienen la particular importancia para el ser humano como fuentes de alimento, flores, perfumes, condimentos y maderas. Sigue el estudio de los atributos fisiológicos, morfológicos generales de las plantas verdes, incluyendo hormonas vegetales. La segunda parte termina con una descripción del desarrollo de la planta y las funciones de raíces, suelo, tallo y hojas. Un examen similar de los animales invertebrados y vertebrados que viven actualmente y sus adaptaciones estructurales funcionales se presenta en la tercera parte. Los sistemas orgánicos de la rana se describen con cierto detalle porque este animal es usado frecuentemente para demostrar características de los vertebrados. En la cuarta parte se estudian la estructura y funciones de sistemas orgánicos del cuerpo humano y se comparan con la de otros vertebrados. La quinta parte se ocupa de la clase de la... La quinta parte se ocupa de la base biológica de la conducta y en estos capítulos se describen las características esenciales del sistema nervioso del hombre, comparándolos con los sistemas nerviosos de otros organismos. Sigue con descripciones de receptores y efectores, y termina con un capítulo sobre la integración por las secreciones internas y su papel determinante es de la conducta. La sexta parte trata de la biología de la reproducción y el desarrollo. El tema se presenta principalmente desde el punto de vista de las características de la reproducción y el desarrollo humanos, pero éstas se comparan con hechos similares en otros vertebrados. La séptima parte aborda el tema de la herencia y la evolución, empezando por la fase... Empezando por la base física de la herencia y los principios de transmisión genética clásica. Una exposición muy revisada y redactada del nuevo del código genético y de transferencia de información biológica en moléculas de DNA de una generación a otra se da en el capítulo 29. Los principios de genética de la población y reproducción diferencial y la base de nuestros actuales conceptos del mecanismo de la evolución se detallan en el capítulo 30. Esto va seguido de una descripción de los principios que rigen la evolución, de la demostración de los cambios que produce y de ciertas teorías relativas a los mecanismos de la evolución y el papel de la reproducción diferencial como fuerza impulsora de la evolución. Finaliza con un estudio de los posibles mecanismos del origen de la vida en nuestro planeta. Las relaciones evolutivas y ecológicas de los organismos vivientes son las dos tendencias unificadoras destacadas que aparecen a lo largo de todo el texto. La octava parte presenta una exposición de los principios de la ecología. Los aspectos ligados principalmente a las relaciones ecológicas de los individuos se consideran en el capítulo 34 y los relacionados con poblaciones y comunidades y sus características se describen en el capítulo 35. Contiene también una relación de adaptaciones, ecosistemas y los distintos tipos de biomas hallados en tierra firme, en el mar y en lagos de agua dulce. El capítulo final sobre ecología humana considera algunas de nuestras actuales ideas sobre población, contaminación y agotamiento de los recursos naturales. Se incluye también un glosario que presenta las derivaciones y definiciones de algunos términos biológicos importantes. El estudiante encontrará más definiciones de términos biológicos en cualquier buen diccionario. Se han publicado varios diccionarios biológicos. Uno excelente y de bajo precio es Dictionary of Biology. De Abercrombie, Hickman y Johnson, publicado por Penguin Books. Las preguntas que hay al final de cada capítulo están destinadas a ayudar al estudiante a revisar el material presentado y a poner a prueba su comprensión de los hechos y los principios expuestos. Al final de cada capítulo hay sugerencias acerca de otras lecturas. En la bibliografía del apéndice se encuentran citas completas para estas referencias. Acepto con gusto la deuda de gratitud contraída con muchos compañeros que han sugerido revisiones basadas en su experiencia al utilizar ediciones anteriores de este libro. Doy gracias muy especiales a Edwin M. Banks, Arthur C. Borrour, John Baumann, William H. Beale, Jeffrey M. Cammie, Herbert M. Clark, Carl Hammond, Donald O. Hebb, Joseph Hitchard, Bartolo Newconi, Ralph W. Lewis, Irving McNulty, Fred Erickson, James Sauter, Elizabeth Sauter, Shirley Sparkling y Richard T. Wilfong. Expreso también mi reconocimiento a los artistas Julia Child, Margaret Krupp, Frank Facker, John Hackmaster, Betsy Hulbert, Paul Larkin, Grant Lashbrook, Muriel McLaughlin y William Osborne, quienes transformaron mis defectuosos esquemas en dibujos perfectos. He contraído una deuda de gratitud con muchos científicos, museos y editores que me han proporcionado fotografías originales para usarlas como ilustraciones. Cada una de ellas se reconoce individualmente en la leyenda de la fotografía. Expreso mi agradecimiento especial a Mr. Richard Lampert y al cuerpo editorial de W. B. Saunders Company por sus múltiples sugerencias de revisiones. Asimismo, doy gracias muy cumplidas a Kathleen Kalinan, Janet Loring y Susan Ville por su ayuda en la lectura de pruebas y preparación del índice. Finalmente deseo expresar mi profundo reconocimiento y gratitud a mi esposa Dorothy, quien a pesar de las exigencias apremiantes de su profesión, es doctora en medicina, supo encontrar tiempo para ayudarme en muy diversas maneras de la preparación de esta obra. Nota del editor Dado que esta obra se ha constituido en el texto fundamental de Biología para los estudiantes de Educación Media Superior en la mayor parte de los países de habla hispana, los editores consideramos necesaria la revisión y actualización de la misma. Para ello se recurrió el biólogo Jerónimo Cano Icano, profesor titular de Biología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a quien le estusiasmó de sobremanera la idea. Así como en esta séptima edición, revisada y actualizada, el lector encontrará al final de la obra un apéndice con temas selectos sobre células y tejidos vegetales, energética celular, fotosíntesis, energética celular de respiración, los sistemas vivos más simples, prokaryotas e ingeniera genética, tópicos por temas interesantes para el profesor y el estudiante. Es nuestro deseo primordial corresponder con la mejor de las exigencias de nuestros lectores, especialmente en los campos de la biología que demandan una actualidad acorde con la velocidad a la que ocurren descubrimientos en disciplinas afines a la ciencia de la vida. Es esto lo que nos impulsó a ofrecerles la nueva versión de su biología, revisada y actualizada. Terminada dicha lectura, sigue el índice, aunque en la introducción se olía más o menos qué es lo que se trata en cada capítulo, por lo que dudo que tengamos que usarlo o leerlo por ahora. Terminada la introducción, supongo que en la siguiente parte comenzaremos con el capítulo 1, Introducción, Biología y Método Científico, donde vamos a repasar método científico, fuentes de información científica y todo lo necesario para desarrollar una buena investigación. Espero que les haya gustado la lectura y vamos a volver muy pronto con más sobre este libro de biología de Claude A. Bill. Muchas gracias.